¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Cuando te digo Que yo te quiero en realidad En mi camino Yo te voy a contestar Pero antes déjame decir Dos o tres detalles más Si me ves Haces que este mundo gire al revés Y que ahora eres solo tú Todo lo que quiero canto Y lo que pienso En cada momento eres tú Todo lo que sueño pienso Y lo que anhelo En cada momento eres tú Eres tú No me canso de mirarme en tu reflejo De tu cabello acariciar Cada momento Yo te voy a contestar Pero antes déjame decir Dos o tres detalles más Si me ves Haces que este mundo gire al revés Y que ahora eres solo tú Todo lo que quiero canto Y lo que anhelo En cada momento eres tú Que tú No me canto de mirarme en tu reflejo Gracias.